¡Puf! ¡Qué hambre! ¿Y si quedamos para comer? Podríamos salir pillando las pizzas. Sí, claro. No llamo ni un día por la dieta y ya te la quiero saltar. ¿Qué hay dietas con pizzas? ¿Sí? ¿Cuáles? Si las pizzas industriales no tienen nada de queso. Las pizzas mediterráneas. Sí, claro. Si la dieta, si acaso, sería la italiana. ¿Existen más tipos de pizzas? ¿De qué habláis? Nada, esta. ¿Quién te viene a queso en el Mediterráneo y yo a pizza? Que sí, que si hay pizza sana. Ver, vamos, que tengo más bonita. ¡Nos apuntamos! ¿Ves? Si llevo vegetales, la masa fina es más sana. Y más con productos naturales. Las malas son las ultraprocesadas. Total, todavía queda mucho para verano.